bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado sobre la introducción de automatismo y cctv nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto de mi número de mi celular si tienes alguna consulta o duda si está en mi caso te podré colaborar nosotros nos dedicamos a la venta instalación de todo lo relacionado a cámaras de seguridad que es lo que sucede en donde vamos a meter el automatismo y cuál es el elemento fundamental para que se pueda realizar y en qué consiste nosotros tenemos en un grabador y en el grabador tiene las alarmas de entrada y salida entonces esto lo vamos a hacer con grabadores no de los económicos tenemos que percatarnos que tenga alarmas de entrada y de salida en los vídeos anteriores tenemos cómo activar una sirena un stroke walk etcétera cómo encender las luces la idea es que yo pueda es realizar a través del celular utilizar las alarmas tanto de entrada como de salida en los vídeos anteriores podríamos activar una sirena un stroke walk pero ahora donde entre el automatismo ahí nosotros conversamos de lo que son de los relés en la idea es que nosotros podamos desde el celular de forma remota poder encender o apagar un motor ya sea un motor trifásico un motor monofásico un motor grande cuando estamos hablando de motores grandes estamos hablando de grandes voltajes de grandes amperajes por ejemplo el motor que tiene un ascensor no verdad en este caso los juegos los juegos también son eléctricos y también se los puede encender de forma remota a través de la aplicación una escalera también se la puede encender porque porque son todos aquellos que tengan motores se lo pueden es utilizarlo a través de la app es entonces nosotros primero antes de entrar en sí vamos a ver que tenemos el poste de luz tenemos diferentes fases o líneas y tenemos el el neutro en las casas normalmente nosotros utilizamos bajos voltajes bajos voltajes ya sea monofásico o bifásico mono significa uno que cojo una fase y cojo un neutro bifásico que viene de bi significa que dos o dos fases y cojo el neutro ellos llego por ejemplo en el ecuador tendría aquí 110 y aquí 220 110 o bifásico que utilizan las industrias para grandes motores sería 110 multiplicado por 3 sería 330 voltios o de más amperaje entonces nosotros para hacer este tipo de activaciones vamos a necesitar lo que se conoce como contactores entonces los contactores lo puedo tener contactores electromagnéticos que son los que vamos a utilizar cuyo objetivo es que en este contactor le va a llegar un voltaje dependiendo de las características del contactor pueden ser 12 voltios 24 voltios 48 voltios 110 voltios 220 voltios y me va a aperturar una o varias fases varias fases entonces también tengo contactores electromagnéticos hidráulicos y neumáticos contadores electromagnéticos que son los que vamos a conversar rápidamente es un mecanismo cuyo objetivo es el cierre y apertura de unos contactos quiere decir que aquí va a ir una fase aquí va la fase 2 y la fase 3 por ejemplo esto viene a ser un contactor de tres fases fase 1 fase 2 fase 3 ya vamos a ver la nomenclatura que es lo que sirve significa que yo en este contactor yo puedo manejar tres fases de forma independiente o la puedo es sumar para que se active como un relé necesitamos que ingrese una corriente ingrese una corriente ingrese una corriente y me va a cerrar me va a cerrar normalmente lo va a cerrar para que pase la corriente entonces los contactores hay dos tipos de circuitos circuitos de mando que se active o se active la bobina eso es lo que hablamos de pequeñas corrientes puedes por ejemplo tienes un nbr o tienes puertos tú sabes que en el nbr de salida puedes sacar 12 voltios y puedes encender la sirena puedes encender el strobo ahí tú puedes utilizarlo para conectar el contactor y abrir una encender un motor de una puerta puede ser de un ascensor puede ser de una escalera puede ser un congelador etcétera circuitos de fuerza es aquel donde va a salir en sí la corriente de 110 220 etcétera tipos de contactores electromagnéticos tenemos trifásico trifásico de tres fases va fase 1 fase 2 fase 3 el trifásico tienes que percatarte que va de una posición de los llamémosle de los contactos tienes 12 significa que va así va 3 4 5 6 aquí va una fase otra fase otra fase este se le conoce como fase principal esta fase auxiliar o secundaria normalmente el contactor viene como abierto entonces cuando le llega en este caso el impulso como que fuera un relé el relé lo que hace también es cerrarse o abrirse en verdad en este caso lo que va a hacer es cerrarse y va a pasar la corriente sea 110 sea 220 o la puede sumar entre las dos entonces tenemos las posiciones 12 no vas a conectar de aquí acá porque no va a funcionar y va a ser un corto 3 4 5 6 esta viene a ser el un área y tengo l1 que edifica la entrada de 1 la salida l2 la entrada de la fase 2 de la fase número 3 estos son los bordes auxiliares que dependiendo de la cifra puede venir normalmente abierto normalmente cerrado y esto para tirarlo como enredes esto viene a ser como hacer como hacer un switch en cascada para poner más en este caso más dispositivos de este tipo para aumentar el número entonces principales partes tenemos bordes principales bordes auxiliares que se llama km lo podemos encontrar como k a contactor auxiliar tenemos circuitos electromagnéticos aquí donde yo voy a colocar llamémosle la corriente pequeña llamémoslo así para que sea más fácil para poderlo es encender puede ser de 12 dependiendo de la característica del contactor entonces nosotros podemos tener aquí una fase 110 puedo tener dos fases puedo sumarlas 220 o puedo tener 380 si la energía de la fase de 220 puedo llegar a 220 440 220 y 640 porque es importante porque hay motores que trabajan con 440 voltios 220 voltios 380 voltios entonces de aquí tú le puedes alimentar tenemos con que será un tactor electromagnéticos bipolar y tetrapal la energía de la energía tan como habíamos habíamos conversado es el número de fases que puede manejar si es tetrapal la third y trapo una vez 340 son cuatro fases bipolar son dos fases con respecto a laera la cifra la cifra es el numerito que yo puedo encontrar aquí lo que conversamos que era como el resultado de redes como los switch hacer cascada para aumentar más si yo veo que tiene unos números que me dicen 13 14 en la cifra está formado por dos caracteres el primer carácter o cifra es el número número de orden entonces va 11 igual que en el caso anterior que era 1 1 2 2 3 3 1 1 segundo es el estado el estado si va el número 12 significa que es normalmente encerrado si es 34 normalmente abierto en si este tipo de contactor la idea es que tiene una bobina que le va a llegar corriente y va a cerrar este tipo de normal se lo va a colocar en a 1 la fase y el neutro lo va a colocar en a 1 o en a 2 perdón en a 2 puedo colocarle es corriente alterno corriente continua 110 o 220 voltios con lo con la fase coloca el neutro en a 2 para que salga y el campo electromagnético lo que me va a dar como origen es que se me cierre a las fases para que circule la energía también puedo tener dos neutros como en este caso puedo disponer de dos neutros categoría de los contactos contactores electromagnéticos cuando yo voy a comprar un contactor electromagnético puedo colocarlos de diferentes categorías dependiendo del consumo y dependiendo de la finalidad por ejemplo si yo compro un contactor hace uno es condiciones de servicio ligero significa que no va a tener ni un gran voltaje ni un gran amperaje se lo utiliza para no inductivos o reservista prácticamente son los equipos que botan calor en este caso puede ser calefacciones planchas hornos para ese tipo de dispositivos yo puedo colocar un AC1 pero que no tengan motor que no tengan por motor calefones lámparas etcétera AC2 yo compro digo necesito un tipo AC2 contactor AC2 con qué objetivo el objetivo estos si son para motores con bobinado pero recuerden que es de poco amperaje por eso que ustedes tienen que saber que cuál es el amperaje cuál es el consumo que va a tener el equipo y en base a eso ustedes compran el contactor tiene centrifugadora tiene mezcladora en el AC2 en el AC3 condiciones de servicios difíciles esto lo podemos encontrar en aires acondicionados pero grandes congeladores grandes ventiladores grandes se utilizan para motores son aquellos que utilizan motores con cortocircuito los pueden utilizar tenemos el AC4 que ya son para servicios más extremos que necesitas más amperaje más voltaje para que el motor comienza a funcionar y el dispositivo o el equipo que quieras que funcione sea una escalera sea un montacargas etcétera pueda funcionar tienes grúas ascensores escaleras eléctricas entonces por ejemplo que tengo un motor trifásico de 400 voltios yo sé que si hubiera sido mono hubiera sido 110 o 220 no me acaso hubiera sido vi hubiera sido máximo 220 o 440 que si me alcanzaba o puedo poner trifásico de la calle de la calle de la del poste puedo sacar las tres fases conectarlas y a través de una corriente pequeña en los próximos vídeos vamos a ver lo que son los pulsadores encenderlo o lo puedo apagar aquí tengo es un contactor como les comenté aquí va la fase L1 L2 L3 son las fases aquí tenemos lo que son los auxiliares normalmente cerrado normalmente abierto y me va a permitirme para hacer como cascada y va a tener aquí los A1 y A2 que es donde yo va a conectar la corriente pequeña llamémoslo así aquí está otro dibujo a 1 a 2 que puede poner 110 220 12 voltios 48 voltios etcétera aquí tengo otro tipo de diagrama que lo baje de internet espero que no les disguste la persona que lo realizó está muy bien hecho muy intuitivo aquí tengo en cambio de 3 es de 220 voltios aquí necesitamos el equipo la máquina el motor trabaja 380 voltios y yo necesito un puede ser bifásico puede ser trifásico y para poder elección del contactor como yo lo elijo ya hemos conversado que el contactor es el corazón de lo que es el automatismo y lo queremos utilizar a través del celular ¿por qué? porque necesito equipos, motores de mayor voltaje, mayor amperaje que no me permite hacer la monofase una sola fase necesito varias fases entonces primero tengo que considerar las siguientes variables tensión de alimentación de la bobina como yo voy a activarlo 12 voltios, 12 voltios, 24 voltios, 110 voltios o 220 como un relé le llega una corriente y él cierra y se activan las fases número de veces del circuito electromagnético va a abrir o cerrar ahí viene la calidad hay unos que son muy económicos dicen no de repente yo voy a abrir la puerta del garaje por dar un ejemplo yo tengo un ascensor en la casa y no todos los días lo enciendo a eso es lo que me refiero o sea si van a utilizar varias veces en el día es preferible que tenga una de mejor calidad y sobre todo la capacidad que necesitan los equipos el motor de cuánta potencia es, es el o los motores en base a eso tú cuantificas que que necesitas a uno, a dos, a tres, a cuatro necesitas monofásico, bifásico, trifásico, etcétera finalmente para ver el estado yo compro uno o voy a hacer una visita y está variado, ¿cómo verifico que está variado? utilizando el multímetro en la escala de ohmios si es 110 voltios trabaja tiene que estar dentro de un rango de 50 a 250 si es 220 de 250 a 600 si es 380 de 600 a 1000 yo tengo que ir en este caso midiendo fase por fase para ver si no está averiada bueno, espero que te haya gustado ya tengo algo novedoso espero hacer en las próximas semanas más videos sobre esto hasta llegar a poder colocar ya sea cualquier tipo de motor y hacerlo encender o funcionar encenderlo y apararlo de forma manual a través de unos pulsadores y también a través del grabador saludos y y